Lo dijimos en el acto, y le explicamos a la gente, en marzo del año pasado, la Presidenta de la Nación informó, comunicó que se lanzaba un plan muy ambicioso, el plan Recuperar Indicción, el plan más ambicioso que había en la Argentina del Estado Nacional de Prevención y Asistencia en materia de consejos problemáticos de drogas en la adicción. Ese plan supone una inversión de 2.000 millones de pesos, la construcción de 60 casas educativas terapéuticas como esta que tenemos aquí a la espalda y 150 centros de prevención, se fueron seleccionando lugares estratégicamente y el Gobierno Nacional fue buscando alianzas para el desarrollo con algún actor local en la convicción de que hace el director que ayudara a completar mejor cuál es el plan, la red de otros servicios que en el cual el centro preventivo o el centro educativo pueden articularse, en este caso fue el municipio, bueno, en realidad de San Rafael, y bueno, esta es la evaluación de los 15 que hacemos de esos 210 dispositivos y aquí a fin de año vamos a poner en funcionamiento unos 20 más, llegaremos a 35 y en el primer trimestre del año que viene vamos a llegar a 118 voluntarios de la construcción y seguramente el resto de un año se cumplirá con la planificación. y bueno, el que ustedes dicen es un impacto en que no me gustan los funcionarios poderes, venía a venir a la construcción. Y eso es un estado de los equipos de trabajo porque la lógica de este programa de recuperación de inclusión es no esperar al edificio para empezar la tarea de prevención y de asistencia a nivel de la comunidad y entonces en este momento, si bien te decía a veces que vamos a tener una relación con 15 y que vamos a tener 20 más de cada fin de año, hay 92 equipos ya que han terminado trabajando en lugares donde ya está inaugurado el edificio, donde se está construyendo o donde se lo va a construir. Entonces, el trabajo de esos 92 equipos que están integrados centralmente por tres ministerios de gobierno nacional que son el Ministerio de Planificación a través del programa ANAC, el Ministerio de Salud a través del programa Médicos Comunitarios y la CERONAR, ese equipo de trabajadores que están en territorio articulados con recursos locales, generalmente municipios, provincias u organizaciones aportan también algún recurso humano y además se articula con los recursos locales, entonces si es otro 22 equipos, viene trabajando y efectivamente resulta una opción muy buena. El programa de recuperación de inclusión, muy sintéticamente, tendría dos vectores. Por un lado, reconoce un cambio cultural donde hay una mayor tolerancia a los determinados consumos de sustancias que en otros tiempos no se consumía tan habitualmente y lo reconoce como un potencial problema, porque más allá de que a uno lo haga en términos recreativos, para muchos otros sujetos es un problema de su salud. Y el otro vector es que las políticas de drogas son políticas de inclusión, no de exclusión, son políticas de prevención y asistencia en materia de drogas, no de narcotráfico. Son materias de inclusión social y son políticas de derechos humanos, por lo tanto hay que acercarnos a los servicios a las comunidades. El cambio central es la territorialidad que tiene el programa Recuperar Inclusión. No hay ningún precedente de un programa que tenga esta capitalidad, donde los dispositivos y los programas lleguen a las comunidades. Eso es fundamental porque ya no es que aquí se contacta un joven que está teniendo problemas con el consumo de sustancias, a una persona un poco mayor, con el consumo de alcohol, haya que empezar a pensar en llevarlo a Mendoza, a la capital, para que ahí alguien lo evalúe y lo mande a no sé dónde, no, no. Aquí cerca de la comunidad hay un lugar amable, cercano, donde puede hacer una práctica de deporte o artística o laboral, y hay un tiempo de estar en contacto con los profesionales. Y esto está cercano a las comunidades, esta es una idea fundamental de este programa.